Y tú, que te creías El rey de todo el mundo Y tú, que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras, cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas, cariño Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Que lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufra Que llores y te humilles Ante ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Que a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Falleas de corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar ¡Hasta la espera! Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua, tu nombre, nomás tu nombre. Pero aire y agua gritaron, te ha de doler hasta el alma, que pase el tiempo y lo borre. Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro, ya termino con mi vida, la ingrata no me ha dejado. Para llorar mi tristeza, ni un poquitito de llanto. Qué poco bajo en el mundo, desde que no estás conmigo, mi vida, pifita linda. No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad de la noche, que tú dejaste en mi vida. Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro, ya termino con mi vida. La ingrata no me ha dejado, para llorar mi tristeza, ni un poquitito de llanto. Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor. Que unió para siempre, y por toda la vida, a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa. Perdona lo injusto, que fui sin querer, creyendo que solo, con mucho cariño, Podía darte todo, maldita mi fe, anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso, que la suerte quiso, que uniera a los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto, te he dado miseria, te he dado dolor. Y aunque yo te quiero, que vale el cariño, si no puedo hacerte feliz, con amor. Si algún día recuerdas, al pobre que sueña, que lucha y se arrastra, por querer vivir. Jamás lo malditas, que al fin fue un mendigo, que quiso elevarse, por llegar a ti. Arrieros somos, y en el camino andamos. Y cada quien, tendrás un merecido, ya lo verás, que al fin de tu camino, renegarás, hasta de haber nacido. Si todo el mundo, salimos de la nada, y ya la nada, por Dios que volveremos. Me río del mundo, me río del mundo, que al fin y él es eterno. Por esta vida, no más, no más pasamos. Tú me pediste amor, y yo te quise, tú me pediste mi vida, y te la di. Si al fin de cuentas, te vas, vos anda, vete, que la tristeza, te lleve igual que a mí. Arrieros somos, y en el camino andamos. Arrieros somos, y en el camino andamos. Arrieros somos, y en el camino andamos. y tú que te creía el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? porque hoy que estás vencido bendigas caridad ya ves que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado que lástima me da maldito corazón me alegro que ahora sufra que llores y te humille ante ese grado la vida es la ruleta en que apostamos todos que a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar y luego te da ganar y luego te da ganar y luego te vamos a empezar la canción Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borre Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Música Música Desde que no estás conmigo Mi vida, vivita linda No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche Que tú dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Música Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que es símbolo De nuestro amor Que unió para siempre Y por toda la vida Música A nuestras dos almas Música Delante de Dios Música Hoy vive sufriendo No más por mi culpa Música Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso Música Cadena de nuestro amor Música Anillo de compromiso Música Que la suerte quiso Que uniera los dos Música Soy pobre, muy pobre Música Y tú ya lo has visto Música Te he dado miseria Te he dado dolor Música Y aunque yo te quiero Que vale el cariño Música Si no puedo hacerte feliz Música Con amor Música Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Música Que lucha y se arrastra Por querer vivir Música Jamás lo maldigas Que al fin fue un mendigo Música Música Que quiso elevarse Por llegar a ti Música Música Arrieros somos Música Y en el camino Música Andamos Música Música Y cada quien Tendrá su merecido Música 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 Ya lo verás Música Música Por Dios que volveremos Me río del mundo que al fin y él es eterno Por esta vida no más, no más pasamos Tú me pediste amor Y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas te vas Vos anda, vete Que la tristeza te lleve igual que a mí Arriba somos Y en el camino andamos 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 Y en el camino andamos